Y ahí es cuando vienen los problemas. ¿Ve? Lobatón otra vez acá, inconforme. Sí, está incómodo. Un Lobatón adelantado que se va asociando con Ávila. Lobatón es que ya lo vea Paolo de la Daza. Aquí está Paolo. Descargo de primera. ¡Pereira! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Griteló otra vez! ¡Gran jugada! Apareció la Baja, apareció el Lobatón, abrió la cancha. Con Paolo de la Daza. ¡Gran momento efectivo, contundente! ¡Estado de gracia puro por el Sopito Pereira! ¡Cristal uno! ¡Ayacucho cero! Lobatón, cerca de la divisoria. Me dio permiso, Lobatón. ¡Qué buena pelota profunda! ¡Larga para que vaya cosido, Valaria! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristal, Cristal, Cristal! El Sop 20, Cosío otra vez. La magia, el talento, la sabiduría de Lobatón para poder buscar a Cosío. Presiona el Sop 20. Se lo comió Villasanti. Gana Cristal 2 a 0. Vaya Cucho, Fútbol Club. Se lo comió Villasanti y le puso todas las cremas, mira. Sí. Le puso Kev Chumayo. Me gusta lo de Ávila. Se incorpora a Lobatón. La pide Paolo de la Daza. Lobatón, 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 Lobatón. Lobatón, Lobatón. Póngase de pie, póngase de pie y grítelo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Póngase de pie y grítelo, Carlitos Lobatón. ¡Golazo lo veo adelantado! A ver, ¿qué decido? ¿Qué elijo? La pongo arriba. Lo veo adelantado a Mario Eduardo Villasanti. Paraguayo no hay momento de llorar. ¡Pelota adentro! Gana Cristal, Cristal, el tres. Ahí escucho cero, Lobatón. Le quiere robar. Le quiere robar el abogado. Pero gran jugada de Ávila. Sí, sí, sí. La tribuna lo levantó, se entusiasmó, fue a buscarla. Y le da el pase preciso a Lobatón con todo el espacio. Acá hubo un golazo. Claro, Lobatón adelante el balón. Amaga que le va a pegar fuerte. Le quiere robar. Lobatón, ahora con Llobaciño, Llobaciño. ¡Mirá, gol! ¡Ay, mira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítelo! ¡Gol de Sporting, Cristal! ¡Ponga se despide! Apareció otra vez el goleador para quebrar una racha negativa, pero siempre respaldando la jugada. Llobaciño, Villasanti y ahí está el goleador, el huaruqueño, Irving Ávila. Ha ganado Cristal con mucho fútbol. 4 a 0, Cristal, Ayacucho. Fútbol Club sigue siendo el exclusivo portero del consuelo y del acumulado. ¡Voy a la cancha! . 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 Gracias por ver el video.